Y al final es así. Bueno, venga, va, vamos a ver mandos, el tema de mandos. Tema muy fácil, eh, chicas, chicos. El tema de mandos me gusta, me gusta mucho porque no tiene ninguna complicación y es súper útil para cuando vayáis a conducir, cuando vayáis a las prácticas, cuando vayáis al simulador. Ojo, no puede ser que lleguemos al simulador, miremos así para abajo y digamos, ¿tres pedales? ¿Tienen tres pedales los coches? No puede ser. Tenemos que, en nuestra base de conocimiento de la teórica, adquirir estas cositas me van a ayudar luego en la práctica. Ya digo, la persona que estudia teórica, no hace muchos tres, aprueba la primera y cuando está bajando las escaleras de tráfico, de hacer el examen teórico, ya se ha olvidado de la teórica, esta persona va a tener que hacer muchas más prácticas que las que recordáis detalles de la teórica. Pues venga, vamos a empezar. Empezamos por los pedales. Tenemos tres pedales, ¿sí? One moment. Esto de aquí no es un pedal. Esto es un descansillo para que el pie izquierdo descanse. El pie izquierdo se apoya ahí. Hay mucha gente que lo deja apoyado en la alfombrilla, ¿vale? A mí realmente me da igual. A mí me gusta más ahí en el descansillo porque está diseñado para eso y porque está más cerca del embrague. Y enseguida que... ¡Uy, embrague! Lo tienes ahí. Embrague. Lo tienes muy cerca, ¿sí? Fijaos. El pie aquí descansando a pisar el embrague. ¡Chip! Enseguida. Vale, empezamos con el acelerador, ¿sí? El pedal de la derecha es el acelerador. Sirve para ganar velocidad, para ir más rápido. ¿Sí? Si yo lo suelto, ¿qué ocurre? Que pierdo velocidad. Con lo cual, no siempre voy a tener que estar haciendo gas-freno. O freno o gas. Cuando digo gas, me refiero al acelerador. ¿Acelerador o freno? ¿Freno o acelerador? No. Puede ser que vayamos circulando, por ejemplo, por autopista o por poblado. Con el gas. Y quiera bajar un poco la velocidad y simplemente soltando un poco el gas, ya pierdo velocidad. No siempre tengo que estar tocando uno u otro. Habrá momentos en que no toque ningún pedal. ¿Ve? Muy bien. El freno. El freno es este pedal de aquí, en medio. También se pisa con el pie derecho, como el acelerador. ¿Vale? Y sirve para perder velocidad e incluso llegar a detenerme. El freno sirve para perder velocidad e incluso llegar a detenerme. ¿Sí? Lo mismo, no hace falta tocar ningún otro pedal para perder velocidad. Mucha gente, cuando va a frenar, pisa también en el embrague. ¿Por qué? No, porque así el freno mejor. No. Solo el freno. Solo el freno. Vas conduciendo por autopista, ves que el coche de delante empieza a perder velocidad, sueltas el gas, ves que el coche de delante empieza a frenar, frenas solo con el freno y luego si ves que te vas a detener, y ahí dices, sí, 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 Javi, 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 me tengo que detener. Había caravana. Es cuando pisas el embrague. Al final de todo. Al final de todo. ¿Sí? El embrague es este pedal izquierdo que veis aquí, donde tengo el ratón, el puntero del ratón. Bueno, sirve para dos cosas. La primera, ya la he dicho, para no calar el motor cuando me vaya a detener, pero cuando me vaya a detener simplemente, no siempre que frene. Esto quiero dejarlo claro, ¿vale? Para frenar, el freno. Javi, que al final la caravana está andando y ya puedo dar gas. Suelto el freno y doy gas. En ningún momento he pisado el embrague. No, no, Javi, que la caravana me va a hacer detenerme. Ah, pues ya al final, embrague. Aparte del freno, que es el que frena, embrague. ¿Sí? Y luego, y luego, el embrague también se pisa para cambiar de marcha. ¿Sí? Solo para esas dos cosas. Cuando me vaya a detener y cuando quiera cambiar de marcha. Yo voy, salgo en primera, salgo en primera, por ejemplo, voy circulando con el gas, 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 gas. Llega un momento que el coche se revoluciona, suena más fuerte y me pide cambiar a segunda marcha. Suelto el gas, piso embrague, selecciono la segunda y ya puedo soltar el embrague y volver a dar gas. ¿Sí? La idea es la siguiente. A ver cómo os lo dibujo. Yo creo que aquí puedo dibujarlo. Y lo entenderéis. Esto es el motor. ¿Sí? Es el motor. A ver, ¿qué me dices, Claudia? No entiendo por qué sé pisar el embrague cuando vas a parar. Ahora te lo, vale, ahora te lo explico. Déjame que acabe esta explicación y ahora vamos con esa duda que es buena. El cuadrado es el motor. Y esto, las ruedas del coche. ¿Sí? A través de una serie de barras que están todas unidas. El motor que genera movimiento, lleva ese movimiento a las ruedas. ¿Sí? Pero antes, antes de... no solo son barras. No solo es esto. Esto no es. ¿Vale? Antes pasa por unos discos de embrague. Son dos. Están unidos. Y una caja de cambios. ¿Os suena lo de la caja de cambios? De aquí saldrá la palanca para cambiar de marcha. Eso es la palanca del cambio de marcha. ¿Sí? Ahora puedo hacer una cosa. Quiero mirar si puedo... Vale. Sí, me sirve. Vale, así. Bien. Cuando el motor gira y estamos andando en segunda, por ejemplo, gas, 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 segunda, llega un momento que el coche se revoluciona y me pide tercera. Claro, está todo esto unido. Unido. Con lo cual, yo, si no piso el embrague, voy a intentar con la palanca de cambios. Cambiar de marcha. Estará muy dura. No puedo cambiar, Javi. No puedo cambiar de marcha. Necesito quitar el movimiento de aquí. Y fijaos. Aquí. ¿Cómo consigo eso? Dejo de dar gas, piso el embrague y al pisar el embrague, los discos de embrague se separan. Queda esa línea roja, queda el espacio. Entonces, de la línea roja hacia aquí, no hay movimiento. El movimiento se queda aquí. Aquí se queda el movimiento. ¿Sí? Lo cual el motor sigue girando, no se apaga. Yo me he dejado el movimiento en este lado. Y ahora, de este lado hacia acá, todo está quieto. Puedo seleccionar la marcha que yo quiera. Y una vez hecho esto, ¿qué hago? Pues cojo, quito el embrague. Se vuelven a unir los discos de embrague. Y el motor pasa el movimiento a las ruedas, porque ya está todo unido. Esto hasta aquí, más o menos, lo hemos entendido. Es que estoy pensando en cómo... A ver... Hasta aquí, más o menos, todo el mundo lo ha entendido. Necesito que me digáis si sí o si no. ¿Estoy solo otra vez? Sí, muy bien. ¿Gera? ¿Gera o Yera? ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? Bueno. Ya me lo dirás. Yera. 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 Ok. Yera. Perdona, ¿eh? Vale. No pasa nada. Mira, otro ejemplo, ¿eh? Por si no se ha quedado claro alguno. Este aquí, este capuchón, este capuchón, es el motor. Y este otro son las ruedas. Todo está unido. El movimiento se está pasando, ¿no? Está girando todo. Pero yo necesito cambiar de marcha. ¿Qué necesito? Separar. Para que aquí no haya movimiento y pueda cambiar la marcha. Y el engranaje, clic, 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 clic. Se cambia. En el simulador, en la primera o segunda pantalla. En la primera, segunda o en la tercera. Yo creo que es o en la primera o en la segunda o en la tercera pantalla del simulador, hay la misma explicación con unas animaciones como en 3D. Y ayuda mucho. Y ayuda mucho. Vale. Vamos con la pregunta que tenía Claudia. Claudia. No entiendo por qué se debe pisar el embrague cuando vas a parar. La explicación sencilla es para que no se cale el coche, ¿vale? Para que el motor no se pare, ¿sí? Y dicho esto, lo explico un poco más técnico para que la explicación sea más completa. Lo voy a explicar lo más sencillo posible porque esto es la mecánica a veces, ¿no? Como muy lioso. Fijaos. El motor tiene movimiento, ¿sí? Y dice, yo giraré siempre. Y puedo estar girando. Si no hay ninguna marcha puesta, está en neutro, en punto muerto, en neutral o en punto muerto. Yo giraré siempre porque estoy parado. En punto muerto estoy parado. El coche, en los semáforos, ¿no? Estamos con el punto muerto, parados, y el motor sigue girando, sigue sonando. El motor dice, siempre que me pongas una marcha, tendré que moverme. Así que yo piso en brague, pongo primera y me empiezo a mover. En el momento que tú le digas al coche, solo con el freno, para, 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 para. Y él pierde velocidad y te hace caso, eres tú quien lleva el coche. Y frenas, frenas, frenas. Y paras, paras, paras. Llega un momento que las revoluciones bajan, 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 el motor empieza a girar más lento y al final te dice, ¡eh, Claudia! ¡Que estás parando! ¡Que llevas una marcha puesta! ¡Que yo estoy girando lento, lento, lento y con una marcha puesta me voy a apagar! Entonces al final, si no pisamos el embrague, el motor te dice, me calo, me paro. Porque tenías una marcha puesta y estás parando. No funciono así. Yo funciono, que si tú quieres que yo esté aquí encendido y parado, punto neutro, punto muerto. Si tú quieres que yo funcione con una marcha, tengo que estar caminando. Así que, cada vez que vayamos a detenernos, al final de la detención, que vemos que las revoluciones bajan, yo estaré frenando, también estaré pisando embrague. ¿Se ha entendido, más o menos, Claudia, ahora? Vale, guay, guay, me alegro. Os quiero contar una cosa del embrague. El embrague tiene tres posiciones, ¿vale? Si yo miro un pedal, no lo quiero hacer en rojo, lo quiero hacer en blanco. Si yo, este es más corto, a ver. ¡Uh! No me gusta. Yo tengo un pedal de embrague, así. Aquí está el pedal, que es lo que yo piso. Ok. Tiene tres posiciones. La primera posición es esta. La primera posición es esta, que es sin pisar. Aquí normalmente todo el mundo lo domina esto. Cuando está sin pisar, decimos que está... ¡Embrague! ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se dice? ¡Desembragado, embragado! Claro, no habéis visto lo que he escrito porque está en blanco. Cuando está sin pisar, decimos que está embragado. ¿Por qué? Porque ¿cómo están los discos de embrague? ¡Juntos! Está pasando el movimiento. Cuando yo voy a la segunda posición, que es pisado a fondo, decimos que está desembragado. ¿Por qué? Porque he pisado a fondo y se han separado los discos de embrague. Se han desembragado para poder cambiar de marcha. Acordaos. Estos son preguntas de test. Y os soléis equivocar. Porque si alguna vez habéis cogido un coche en un descampado o donde fuera, o en el parking del Carrefour, yo qué sé, con un familiar o con un amigo, te dicen para cambiar de marcha, ¡Embraga, embraga! Como diciendo, ¡pisa, pisa! ¡No! En todo caso, ¡desembraga, desembraga! ¡Pisa! Para cambiar de marcha. Desembragado. ¿Sí? Hasta aquí lo fácil. Vamos con el último, con el tercer y último punto del embrague. Es... No, lo quería rojo. Aquí. Aquí. Es el punto de fricción de los discos de embrague. ¿Qué significa esto? Es el punto que se conoce como busca el puntito de embrague. ¿Sí? Busca el puntito del embrague. Es el punto donde tú estás parado y dices voy a iniciar la marcha. Voy a iniciar la marcha. Entonces, pisas embrague, desembragas, pones primera y ahora ¿qué hago? ¿Suelto de golpe? No, se cala. Se cala el coche porque te dice Javi, que estoy parado. Que me has puesto una marcha y estoy parado. Me calo, me calo. ¿Qué hay que hacer? Levantar poco a poco el embrague milímetro a milímetro tiki, 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 tiki y decir Gua, 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 gua Mira, lo voy a dibujar, ¿eh? Lo dibujo. Ir levantando poco a poco tiki, 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 tiki y decir Gua, 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 javi, javi, javi que empieza a temblar que empieza a temblar el embrague que noto vibración. Aguanta, aquí aguanta ese punto de embrague suelta el freno y el coche taca, 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 taca empieza a caminar ¿Has caminado ya uno o dos metros? ¿O tres? Sí, Javi estoy aguantando el embrague en ese punto y ya he caminado dos metros ¿O tres? Ok Ya puedes soltar el embrague del todo darle gas gas, 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 gas ¡Segunda! Suelto el gas desembrago y pongo segunda Suelto el embrague y doy gas ¿Vale? A lo mejor habéis escuchado que lo que hay que hacer es tú ves soltando poco a poco el embrague y él ya va saliendo ocurrirá lo siguiente lo voy a dibujar de color azul ¿Vale? Lo que sé Yo voy soltando poco a poco 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 ¿Sí? Poco a poco voy soltando Noto que vibra pero no lo aguanto suelto, suelto y cloc, 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 cloc se caga ¡Hostia! ¿Por qué se ha cagado, Javi? Porque no has aguantado el punto de embrague un poquito hay que aguantarlo esos dos o tres metros ¿Sí? Esto hay que hacerlo y sobre todo hay que aguantarlo un poco más en subidas Cuanto más inclinado sea el terreno o la carretera o la vía más tendré que aguantar el embrague ¿Sí? Ah Tranquilidad Tranquilidad Llegaréis al coche si hacéis el simulador con muy buen control del embrague porque en el simulador el pedal no vibra simplemente tienes que estar atento a las revoluciones a que se muevan para ver que el coche empieza a caminar ¿Vale? Y ¿Es muy exigente? Sí es muy exigente ¿Que a veces se me cala mucho en el simulador? Sí pero piensa prefiero que se me cale aquí que esté aquí tranquilamente en la autoscuela que no en mitad de la diagonal en mitad de la gran vía en mitad de Aragón con doscientos coches detrás pitándome ¿Sí? Entonces es exigente el simulador en ese sentido pero os va genial cuando llegáis al coche ya no se os cala prácticamente nada o no se os cala nada de nada ¿Vale? Así que acordaos de aguantar el punto de embrague aguantar el punto de embrague ¿Sí? Vale Sony32 me voy a despedir de esta de este tema diciendo una cosa que se me ha olvidado del freno el freno a ver ¿qué pasa? Ahí voy el freno no se pisa el freno se acaricia ¿Sí? Atención voy a decir la frase otra vez que a veces estáis un poco despistados estáis en casa con la tele de fondo os ha hablado la mamá ¿qué quieres de comer? ¿Eh? El freno no se pisa el freno se acaricia voy a hacer mirando aquí a cámara a vuestros ojos el freno no se pisa el freno se acaricia ¿Sí? porque es muy 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 sensible claro en el simulador no lo vais a notar porque no hay movimiento ¿no? pero yo veo las pantallas y veo vuestros pies y sois las pantallas haciendo la imagen de la pantalla ¿no? y digo madre mía el frenazo que acaba de pegar verás tú cuando llegue al coche que vamos a ir escuchando Rock FM ¿no? ¿Sí? y vamos a continuar con nuestro amigo el volante ¿sí? perfecto el volante ¿qué ruedas mueve? esta parece una pregunta como muy sencilla ¿no? todo el mundo dice hombre Javi ¿pero qué tipo de pregunta es esa? pues el volante mueve las ruedas ¿qué ruedas? a ver quién contesta ¿qué ruedas mueve el volante? eso es Julio direccionales ¿eh? has puesto directrices pero pero es lo mismo direccionales normalmente lo primero que se nos ocurre es Javi las ruedas que mueve el volante son las de a ver ¿quién mencione el micro? todo el rato ¿quién es quien mencione el micro? Jera ahí antes era Julio ahora es Jera os apago el micro ¿eh? si queréis preguntarme algo con el micro no hay problema activáis vuestro micro y me preguntáis lo que decía que normalmente lo que nos viene a la cabeza primero es que las ruedas que mueve el volante son las de delante pero esto es un pelín incorrecto tenemos que decir que las ruedas que mueve el volante son las direccionales y diréis ¿y cuáles son las direccionales? pues las ruedas direccionales son las que se mueven cuando muevo el volante un poco un poco de cajón ¿no? en los turismos sí que es cierto que son las de delante pero hay vehículos que mueven las cuatro ruedas ¿sí? fijaos en algunos camiones de basura por ejemplo porque mueven cuatro ruedas cuando mueven el volante ¿sí? esto les permite girar mucho más pues camiones que se tienen que meter en calles estrechas por ejemplo muy bien el volante por donde se coge por donde se sujeta bien si el volante fuera un reloj decimos que lo sujetamos entre las tres menos cuarto y las dos menos diez ¿vale? lo voy a pintar para que veáis la zona por donde se coge el volante el volante se sujeta por más o menos esta zona de aquí esta zona de aquí ¿de acuerdo? ahí estamos entre las tres menos cuarto dos menos diez es decir de la mitad si yo lo cojo justo la mitad tres menos cuarto está bien si lo cojo un poquito más arriba también perfecto lo que ya no cogeríamos sería demasiado arriba porque aquí tengo menos control y abajo lo mismo tengo menos control del volante perfecto siempre nos dicen que el volante se debe sujetar con firmeza pero sin rigidez esto significa que lo coja suficientemente fuerte para que no se me escape pero no tan fuerte tan fuerte no tan fuerte como para que se no pueda ni mover el volante un ejemplo que siempre pongo es si el profesor tiene que tocarte en un momento dado el volante porque le vas a dar un retrovisor por ejemplo pues que puedas que el profesor pueda moverte el volante hay alguno que coge el volante tan fuerte que no podemos ni moverlo nosotros perfecto el volante no se coge nunca con una sola mano siempre con las dos y no se coge por los radios a lo mejor habéis visto a alguien que coge el volante por un radio vamos quito el reloj por aquí como por un radio ahí no siempre por la parte exterior luego también a lo mejor os habéis fijado hay gente que al girar el volante lo coge por dentro y gira esto es incorrecto el volante siempre se tiene que sujetar por fuera por fuera nunca por dentro del aro esto antiguamente cuando no existía dirección asistida y costaba mucho girar el volante por ejemplo para aparcar mucha gente sí que tenía que hacer fuerza pero ahora a día de hoy que se mueven con un solo dedo los volantes no hace falta cogerlo por dentro es un error y en el examen es un fallo siempre por fuera por fuera bien y entonces os lanzo la siguiente pregunta ¿se pueden cruzar las manos? ¿se pueden cruzar los brazos? ¿qué me decís? todo el mundo dice que no eso es lo que nos dicen los test los test nos dicen que que no debemos cruzar los brazos o no debemos cruzar las manos bien hay dos formas de girar el volante hay dos formas la primera es sin cruzar los brazos yo cogería y de forma imaginaria tengo que partir el volante en dos en dos partes la mitad derecha y la mitad izquierda ¿esto qué significa? significa que la mano derecha nunca va a pasar de la mitad derecha nunca va a pasar hacia las doce y nunca va a pasar por las seis y lo mismo la mano izquierda no pasará de las doce y no pasará de las seis entonces lo que debo hacer es pasarme el volante de una mano a otra y por eso siempre en teórica os explico que podéis practicarlo de forma gratuita en casa con un plato y ahora que hago teórica online estoy en casa he cogido un plato ¿sí? es tal cual fijaos a ver cómo me puedo poner para que me veáis la idea es que si aquí están las doce y aquí están las seis yo nunca haga esto aquí mucha gente me dirá aquí no estás cruzando los brazos no pero ya estoy fijaos la posición de de mis de mis brazos en práctica muchas veces o en el simulador os quedáis con las manos fijas y empecéis a girar un poquito ¿esto se puede hacer? sí esto se puede hacer no hay problema el problema es cuando empezamos a girar un poco más aquí estaría el límite aquí estaría el límite y os acostumbráis a eso y a veces pasáis 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 y a veces incluso me parto un hombro ¿sí? oye es más fácil pasarse el volante de una mano a otra si yo quiero girar el volante hacia la derecha subo la mano derecha y giro 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 digaos como la mano izquierda viene aquí a acompañar baja un poco también y puedo subir con la mano izquierda y pasármelo a la derecha de esta forma me paso el volante de una mano a otra me estoy pasando el volante de una mano a otra la idea es que siempre tengamos las manos el mayor tiempo posible en esta zona de las tres menos cuarto y dos menos diez ¿sí? ahora voy al revés voy al revés la mano izquierda gira el volante a la izquierda que a lo mejor con esto es suficiente o no que quiero seguir bueno pues pasate el volante a la otra mano me paso el volante de una mano a otra ¿sí? ¿esto se entiende? es el movimiento de pasarme el volante de una mano a otra sin pasar de las doce ni de las seis pues fijaos de forma gratuita ahí lo tenéis para ahí lo tenéis para practicar el giro de volante otra forma a ver ¿quién tiene el micro? ¿quién tiene el micro? no me activéis el micro porfa vale la segunda forma es cruzando los brazos lo que lo que no queremos es quedarme con los brazos así vamos a ver yo puedo cruzar los brazos por ejemplo cuando voy a aparcar como tengo que girar el volante hacia un lado todo entero muy rápido yo puedo me voy a volver a levantar yo puedo hacer así yo estoy cruzando los brazos lo que no queremos es que los crean así con los brazos cruzados esto jamás todo tiene que volver a las tres menos cuarto y dos menos diez también se puede utilizar también se puede utilizar para algunas curvas muy cerradas unas curvas ¿cómo decirlo? cerradas, rápidas, estrechas donde yo tengo que girar rápidamente el volante yo cruzo fijaos como estoy cruzando no pasa nada ¿sí? lo que no debo nunca es quedarme con los brazos cruzados así jamás lo que debo hacer es volver a las tres menos cuarto pero yo digo que esta forma de giro de cruzar los brazos se utiliza muy poco solo para cuando tengo que estacionar que tengo que girar el volante todo hacia un lado o si es una curva muy estrecha muy cerrada y tengo que hacer un giro muy rápido ¿vale? así que en el 98% de los casos utilizaremos la otra forma para no cruzar los brazos pasándome el volante de una mano a otra ya podéis practicar en casa cuando acabe la clase ya podéis practicar ¿sí? a ver que me ha salido aquí una un momento que me ha salido un aviso aquí ¿el aviso lo veis vosotros? ¿estáis viendo el aviso? me ha salido un aviso del ¿cómo os digo eso? de los ordenadores el McAfee este ahora no puedo quitarlo esto bueno es igual vale lo he dicho lo he dicho en los test en los test siempre seguiremos diciendo que no se pueden cruzar los brazos porque se refiere a eso a quedarte con los brazos cruzados vale pues visto ya lo tenemos el volante vamos con el cambio de marchas cambio de marchas tenemos este ejemplo aquí es el mismo que tendréis en los minis de prácticas ¿vale? las marchas impares están siempre arriba esto en todos los coches las marchas pares están abajo así se ve mejor en este caso tenemos sexta el punto muerto o neutral cuando no hay ninguna cuando no hay ninguna marcha puesta está aquí en medio entre la tercera y la cuarta ahí está el punto muerto es el punto de inicio para cualquier marcha ¿sí? primera pues izquierda arriba y luego muchos coches incorporan la marcha atrás aquí al lado de la primera hay coches que es hundiendo el cambio de marchas hay otro que es subiéndolo hacia arriba coges así como por debajo como si fuera una cuchara subes clink clon y mueves y hay otros como por ejemplo los mini de prácticas que es dándole un golpe si tú haces flojito pom pom pondrás primera si le das fuerte pam pam pondrás marcha atrás hay otros vehículos que ponen la marcha atrás aquí no tienen no tienen quinta perdón no tienen sexta y ponen la marcha atrás ahí y aquí no hay nada ¿vale? el simulador es de cinco marchas y la marcha atrás aquí donde veis que he dibujado en rojo y los mini como en la foto con lo cual así aprenderéis a utilizar los dos tipos de cambios de marcha que existen ¿vale? saldréis mucho más preparados por si el coche que conduzcáis el día de mañana es de una forma u otra ¿vale? oye ¿me tengo que aprender dónde están las marchas? evidentemente sí evidentemente sí porque lo que no puedo hacer mientras voy conduciendo es voy a poner tercera ah ¿y dónde estaba la tercera? a ver y quedarme mirando el cambio de marchas ah vale sí la tercera está ahí ostras todo este rato que estoy yo buscando la vista y el cambio de marchas estoy perdiendo la visión de la carretera así que me tengo que saber dónde están las marchas muy bien ah freno de mano freno de mano bloquea las ruedas eh normalmente las traseras pero hay muchos vehículos que con el freno de mano se bloquean las cuatro ruedas ¿vale? depende del del vehículo cuando está arriba es que está puesto ¿sí? por tanto no voy a poder salir tengo que bajarlo tengo que eh apagarlo entre comillas ¿cómo se baja? la gente se piensa que es pulsando el botón y para abajo no cuidado porque si yo solo pulso el botón no va no se va a mover lo que tengo que hacer es subir un poco pulsar botón y bajar abajo del todo repito subo un poco pulso botón y abajo del todo ¿sí? ah para subirlo y accionarlo lo que debo hacer es pulso botón y subo 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 hasta arriba y suelto y ya se queda puesto ¿sí? si está puesto vamos a ver en el salpicadero en el tablero de instrumentos un símbolo tal que así es así con un signo de exclamación es de color rojo ¿eh? lo estoy dibujando al mismo color que es y un paréntesis a cada lado este símbolo significa que el freno de mano todavía está puesto lo digo porque a veces lo bajamos pero no lo bajamos abajo del todo al 100% se queda un poquito puesto y entonces el coche camina esta luz no se apaga y el coche en cuanto caminas un par de metros pita pip 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 soltar freno de mano o freno de estacionamiento ¿eh? se llama así freno de estacionamiento esto en examen es un fallo es un fallo deficiente ¿sí? imaginaos que empezamos el examen así con un fallo deficiente es como una amarilla en el fútbol ¿qué significa eso? significa que tengo ya medio examen suspendido ¿sí? empezar un examen con fallo deficiente uff qué complicado ¿no? ¿vale? borro todo y seguimos vamos allá de el tablero que es lo que vendría ahora no he puesto ninguna imagen ¿vale? porque cada vehículo tiene su diseño distinto ¿sí? pero ¿qué cosas encontramos en el tablero o en el el salpicadero? mira encontramos el velocímetro que me dice a qué velocidad va el coche el cuenta revoluciones que esto sí que lo veis aquí que me dice cuántas revoluciones gira el motor ¿sí? luego las luces que llevo puestas los intermitentes las luces del freno de mano luces de avería por si algo está fallando el cuenta kilómetros para saber cuántos kilómetros lleva hechos el coche ¿sí? mucha mucha información y además hoy día que ya empiezan a haber tableros digitales que son pantallas ¿vale? pues hay muchísima información hay muchos menús y todo y yo puedo ir seleccionando temperatura del motor temperatura del aceite hay mogollón hay mogollón de cosas ¿vale? bueno que lo sepáis vámonos con el parabrisas el parabrisas es el cristal de delante ahí lo tenéis parabrisas para la brisa que me viene de frente ¿no? para el viento tiene que estar siempre limpio siempre limpio ¿vale? es importante que esté siempre limpio para poder ver bien todo la carretera los peatones las señales para eso tenemos lo que veis aquí que son escobillas escobillas o también se llaman limpia parabrisas es lo que cuando llueve hoy por ejemplo que ha llovido en las prácticas hemos accionado los limpia parabrisas estas escobillas tienen una duración no duran para siempre al final son gomas y de tanto uso o si dejamos el coche siempre al sol en la calle se van a ir gastando con lo cual tengo que ir renovándolas cambiándolas ¿cuándo las deberé cambiar? pues fijaos muy fácil cuando yo ya pase el limpia parabrisas y deje rastro de agua que no me limpia el cristal a la perfección hay que cambiar ese limpia parabrisas ¿sí? luego si llegamos un día al coche y oye y está sucio el reglamento nos dice que no no accionemos el limpia parabrisas en seco porque aquí pueden quedar pues motitas partículas de polvo de piedra piedrecitas chiquititas y podemos rayar todo el cristal para eso nos dicen que accionemos el lavaparabrisas que es el chorro de agua lavaparabrisas chorro de agua en este caso los mini salen desde aquí hay coches que salen desde aquí pero en los mini son muy modernos diría que salen desde aquí yo juraría que sí muy bien ya está del limpia parabrisas suficiente luego tenemos la luneta luneta que es el cristal de atrás se llama así luneta y también tiene su limpia luneta su escobilla su limpia luneta también tiene su lava luneta para echar el agüita agüita con jabón o directamente puedo comprar el líquido para el parabrisas lava parabrisas vale os habéis fijado alguna vez que la luneta tiene unas líneas aquí de hecho aquí incluso casi casi yo creo que se llegan a ver aquí hay una línea aquí hay otra esas líneas se llaman luneta térmica ¿para qué sirve? sirve para desempañar el cristal de atrás para desempañar la luneta ¿sí? accionaríamos un botón desde el sitio del conductor y por esos hilitos pasa un calor y se desempaña la luneta el símbolo por si nunca lo habéis visto es tal que así es muy fácil de recordar porque es un rectángulo y son tres flechas tres flechas bueno hago así venga vamos a hacerlo bien que quede claro así es más o menos ese es el símbolo para activar la luneta térmica esa puede ser una de las preguntas que me haga el examinador antes de iniciar mi examen práctico hola eh Antonio ¿podría usted decirme si se empaña el cristal de atrás qué debe hacer para desempañarlo? y tanto que sí caballero le daría aquí para accionar la luneta térmica y quedamos como señores y como señoras mira que mini me ha jugado por goles son mini bien para finalizar vamos a ver un vídeo ay que no se va a escuchar sí sí que se va a escuchar sí que se va a escuchar que ya el otro día aprendí cómo activar el sonido vamos a ver un vídeo de cómo acomodarnos en el asiento ¿sí? cómo colocar nuestro asiento de conductor y cómo colocarnos el cinturón ¿vale? es importante que prestéis atención a este vídeo porque es súper bueno y súper interesante de verdad debemos en cada práctica invertir en los primeros minutos a estar bien colocados es una cuestión de seguridad yo no puedo conducir una hora y media haciendo práctica y estar incómodo ¿vale? así que antes de iniciar la práctica deberemos regularnos lo primero el asiento luego los retrovisores una vez hecho esto me puedo poner el cinturón ahora veremos cómo y podemos empezar la práctica lo que no puede ser es que lleguemos al coche de prácticas no sabe mal me da mucha rabia lleguemos os sentéis llegáis ya está digo si no te has movido nada antes había una persona que medía 2 metros 15 y tú mides 1,60 ¿cómo puede ser que ya está? algo falla hay muchas cosas que regular ¿vale? ahora lo veremos ¿sí? muchas veces también me he encontrado vamos haciendo práctica y al final de la práctica cuando estamos ya llegando a la autoscuela veo que alguien hace ahora ¿cómo que ahora? si es llevas una hora y media conduciendo de forma incómoda es una cuestión de seguridad tenemos que estar muy cómodos venga va vamos a ver el vídeo voy a activar el sonido de el venador y si alguien no lo escuchara que me escriba por el chat a ver qué ocurre pero yo creo que se va a escuchar vamos a ver qué posición llevas habitualmente vamos a simular un accidente aquí vemos varias lesiones de momento observamos que el brazo está totalmente tensado perdón golpe seco va aquí tú de tener un coche que aguanta el impacto perfectamente de momento te deslocas los dos hombros la pierna queda totalmente recta el golpe directo va a la cadera a la pelvis no te acaba de proteger perfectamente el respaldo el reposacabezas lo que sorprende más es que en caso de vuelco estás totalmente fuera del cinturón el cinturón le vas mal colocado ves como llegas a impactar contra el volante es muy importante colocar la posición de conducción tal como toca antes de nada la altura del asiento cuanto más abajo mejor y me dirás es que si no no veo qué más da lo que está pasando aquí lo importante es lo que está a punto de pasar tienes que mirar lejos tienes que mirar dónde quieres ir además es un tema de seguridad a más altura más cerca del techo y cuanto más cerca estás del techo en caso de vuelco más peligro la banqueta en caso de accidente la pierna no puede quedar recta entonces colócate más adelante bien pisa fuerte bien ves como la pierna ahora queda semiflexionada absorbe el impacto y con un buen coche como es el caso hasta 64 km por hora en principio no te tendrías que hacer daño la espalda perfectamente apoyada aproximadamente a unos 100 grados de esta forma la idea es que solo tienes que conducir con los brazos si la espalda está totalmente apoyada te cachas menos y además en caso de accidente si ahora te colocas el cinturón por favor fíjate como ahora yo tenso y fíjate como ves como nos habéis disparado ahora el hombro es una parte muy importante cuando tienes un accidente y es el que para el golpe en el momento que tiras el asiento hacia atrás estás eliminando el hombro y sales disparado el hecho de colocarte el cinturón como lo hace todo el mundo colócatelo por favor ya está bien ¿sí? hace que en caso de impacto el cinturón se bloquea solo acaba tensando de abajo y ahora por favor tirate hacia delante te acabas impactando siempre que nos colocamos el cinturón tensar de abajo la diferencia ¿cuál es? tira para adelante es esta el volante tiene que ir a la altura de la barbilla para saber si la distancia es correcta estiramos los brazos encima del volante y tiene que quedar a la altura de las muñecas pero muy atentos porque nos fijamos que los hombros están separados esto está mal el problema es que si giras el volante ahora por favor ves como conduces hacia el otro lado separas los hombros y te cansas más además en caso de accidente ves como los brazos quedan rectos por lo tanto tenemos dos lesiones muy importantes entonces estira los brazos esta sería la posición fíjate ahora que si yo te sujeto con el cinturón coges el volante giras el volante y solo conduces con los brazos es increíble estoy alucinado vamos a simular un accidente ahora tenemos el mismo coche el mismo conductor y el mismo accidente vamos a simular un accidente por favor pisamos muy fuerte vemos la pierna queda semiflexionada absorbe el impacto no va directamente a la cadera vemos los brazos como están semiflexionados por lo tanto el impacto directo no va a los dos hombros vemos como el cinturón ya no ya no colocamos aquí si vemos como el cinturón ya sujeta ya sujeta ya sujeta sujeta y además al ir abajo del todo la cabeza no impacta aquí y por último me gustaría dar muchísima importancia a la ventana esto es una guillotina si pero la ventana por lo menos hasta aquí ya que en caso de accidente el brazo siempre intenta salir pues muchas gracias genial macho me has dejado alucinado bueno ya habéis visto ya habéis visto qué importante es colocarse bien porque nunca sabemos cuando vamos a sufrir un accidente más vale que si el día de mañana nos va a ocurrir que nos pille estando bien colocados os lo volveremos a explicar el primer día de práctica cómo se regula cómo tienes que regular y a partir de ahí cada día de prácticas iremos recordando oye no estás muy lejos no estás muy cerca el respaldo muy bien pues visto esto se acabó el tema de mandos te lo vas a decir te lo vas a decir